en la TN novela pienso en ti tenemos en avances a Daniela que decide echar de la casa a Cecilia como también Gina podría salir a la fuerza si decide apoyar a Cecilia y yo creo que Gina hasta podría hacerlo luego de eso Federico informa a Sergio que hay un problema en el concierto de Janine porque debe ser reprogramado y ni siquiera la pueden encontrar a ella como para saber en cuál fecha le quedaría mejor además que la multa de la anterior va a ser muy grande por lo cual tenemos teorías que Janine si tuvo un accidente o hasta haya decidido algo trágico porque no encontró ninguna alternativa al haber recibido la noticia de Ángel y Emilia por ese motivo la pregunta qué pasó con Janine pues déjenme un comentario nos vemos en el próximo vídeo un comentario en el próximo vídeo